A ver, Rubén, cada vez que viene siempre hay un problemita, ¿viste? Siempre hay un problemita con el productor, ¿viste? La pasada le faltaba la comida. Le faltaba la comida, ¿te acordás que había pedido la comida en otro lado? La mandó a la de la casa, hay que decirle... ¿Viste que estábamos ahí en el patio de la cervecería? ¿A dónde la mandó la casa de él? Una cosa insólita, pero bueno. Lo insólito no es lo tuyo, ¿eh? Porque seguí cosechando lauro en este caso, es lo que fueron los Juegos de Sur, así en Chile, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, bueno, por el oro. Me quedó un sabor medio amargo por la de bronce que traje, pero contento igual porque por haber traído el oro pudimos mantener nuestro sueldo, nuestra beca, un año más hasta los Juegos Panamericanos que vienen, clasificatorio olímpico también, creemos. Así que, bueno, nos despedimos con un oro con Miguel porque yo ya no compito más con él, y nos despedimos contentos y con el triunfo en la mano. ¿Cómo fue la experiencia? Esta experiencia nueva, obviamente, que vas sumando, ¿no? En este caso competencia, más allá de los logros, ¿cómo fue esta experiencia allí en Chile? No, muy buena. Fuimos pocos días. Bueno, la preparación la hicimos acá, en la altura, en Tafí del Valle, y después, bueno, volvimos a Buenos Aires. Y estuvimos cinco días allá entrenando. Más que nada estaba ansioso porque como era una de mis pocas competencias en cada uno solo, entonces me costaba porque sabía que desde ahí ya no volvía a correr más en doble con Miguel, es totalmente diferente. Cuesta un poquito más porque son tres segundos más de carrera. Así que, bueno, más que nada ansioso. Llegué bien, por suerte, la carrera a alargar. Entramos los tres primeros muy pegados. No sabíamos quién había ganado. Bueno, me tocó a Mila de Bronce, pero bien, así que las próximas Copas del Mundo vamos a tratar de mejorar. Bueno, me imagino una satisfacción enorme por el laburo, porque esto es un trabajo de hormiga silencioso, lo que es el entrenamiento. Tiene que haber una condición mental tremenda, porque por ahí está en la soledad, no son muchos, no es como un juego de grupo, digamos, y el día a día al que no se ve, es muy complicado. Claro, es un deporte muy individual como otros, pero sí, a veces cuesta. Más que nada cuando hace mucho frío, que venís del calor y, bueno, ahora tenemos un descanso, pero hay que estar más que nada bien mentalmente, que es el 90% de tu rendimiento. Y en cuestión de tiempos, ¿cómo la vas llevando? ¿Estuviste a la altura de lo que esperabas, de lo que estuviste entrenando? Sí, sí, estuvimos con muy buenos tiempos, fue muy rápida la pista. Es más, pusimos un segundo menos que el récord que se hizo el año pasado, los tres primeros ahora, en el campeonato del mundo. Pero estaba muy rápida la pista, era media rara, son siempre diferentes, pero los tiempos fueron rápidos, tanto en el K1 como en el K2. Así que también contentos por eso y vamos a ver si nos puede salir lo mismo o un poco más en las Copas del Mundo. ¿Conocías Chile? ¿Tenías la posibilidad de haber ido antes o era la primera vez? No, no conocía. La verdad que es muy lindo. Bueno, nosotros siempre nos toca competir últimos, los 200 metros somos los que... Vemos correr a todo, tengo ganas de correr. ¿Estabas en Valparaíso vos? Sí, estábamos en Val... no, en Viña del Mar. En Viña del Mar. Competimos en Valparaíso. Y... Teníamos 45 minutos de colectivo desde Viña a la pista. Íbamos y veníamos todos los días. Algunos días entrenábamos doble turno, íbamos a la mañana, volvíamos a la tarde. Y bueno, después descansando ahí en el hotel. ¿Recomendable el lugar, digo, no para ir a competir? No, sí, muy bueno, muy lindo. Muy lindo, ¿no? Dicen Viña... Sí, es lindo. Hay de todo, ¿no? Lindo lugar. Sí, sí, la verdad que sí. El lugar que estaba la pista en Valparaíso, estaba arriba de la montaña, entre todos los árboles, también estaba muy bueno. Y ahora, bueno, ahora el descanso, obviamente, obligado y necesario, ¿no? Me imagino, después de tanta ardua competencia, pero... Descanso de menos intensidad. Hasta ahí nomás, ¿no? Estoy entrenando igual, sí. Tenemos las Copas del Mundo ahora. Y ya empecé ayer a entrenar otra vez. Tuve descanso el domingo y ayer tenía que seguir entrenando. Ahora en un rato también me voy de nuevo. ¿Ya te clavaste? ¿Cuánto asado te clavaste? ¿Asado? Todavía ninguno de que llegué. No, una falta de respeto a tu amigo. No, no. Bueno, ya el amigo que es el abonado, ya le vamos a hacer la nota, porque siempre viene él. No sé si... Nos vamos a juntar con la banda a hacer un asado. Pero por favor, ganaste la medalla de oro y no le pagan un asado. No, pues, esta rata viejo. No, pasa que el sábado llegué muy tarde. Y estaban durmiendo ellos, claro. Claro, el sábado a la... No, no, no estaban durmiendo. Pero claro, enfocá lo que es el muñeco. ¿Qué vas a estar durmiendo? El sábado llegué, bajé del avión, fui, busqué el auto y vine para casa. Ni descansé, nada. Llegué muerto. Así que vine acá, saludé a mi mamá, me fui y me junté con los chicos. Y después del domingo también seguía muerto, ni me recuperé. Recién ahora más o menos estoy... Estabilizando. Sí, estabilizándome. ¿Y para cuándo el asado...? Cree que el viernes, una cosa... El muchacho se rompe el alma entrenando un esfuerzo... El muchacho cree que el viernes, ¿eh? ¿Cuál es la ocupación? Ah, claro, no, te pido mil disculpas. Era Marte, le lleva todo un trabajo, ¿no? Hay que... Logístico, dónde comprar el carbón, la parrilla. Es todo un problema, la verdad, le pido mil disculpas. Hay que imponer acá, son unos temas tremendos, ¿no? Que vos te rompes el lomo y te dicen, toman cuatro días para ver el asado. No, le pido que me lo quieren hacer pagar a mí. Pero quedate tranquilo que lo vas a pagar vos, quedate tranquilo. Yo la verdad no te puedo creer, con estos amigos, con estos amigos es tremendo. Bueno, te agradezco mucho la visita y siempre nos pone contentos, sabíamos que andabas por aquí, obviamente también queríamos estar nuevamente con vos, como cuando van estos pasos importantes, acompañando lo que es esta proyección tuya, y cada vez más alto, por suerte. Ojalá, ojalá. Este año me toca el campeonato del mundo sub-23, que el último año de esa categoría a mí, nunca pude competir. Y bueno, me dio la posibilidad de mi entrenador de ir al campeonato del mundo a Alemania. Sí, Alemania, no, Hungría, perdón. Así que bueno, me queda eso como lo más importante del año, y después el campeonato del mundo de mayores, que hoy siempre, en Rusia. Y ahí termino el año y ya me relajo un poco más. Ya me cansé yo, me cansé yo de escucharte. Bueno. Vamos a ir algún día, ¿dónde estás entrenando? Allí en el Quillá. Sí, en el Quillá. No, podemos ir algún día a hacer remo, obviamente nos da ventaja. No, canotaje, no, 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 porque mirá que remamos todos los días acá, que remamos todos los días, hacemos remo nosotros, pero igual te competimos vos, obviamente. ¿A qué nos está entregando? Y a la mañana ponele que a las 8 y media. ¿Temprano? ¿Alcuna tarde? Y el turno tarde como a las 4. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, un día nos podemos levantar temprano y hacerle el aguante a Rubén y nos tiramos ahí al agua a hacer canotaje. Vámonos, lo invito. Te agradezco mucho la visita. No, gracias a usted. Le pedimos mil disculpas al amigo. Un orgullo siempre de venir con usted. Le pedimos mil disculpas, ¿no? Que le sacamos, ¿no? Que estaba armando el asado para el viernes o sábado. Que están preparando. ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos? Somos como 30. Claro, es un quilombo, no me imagino. Somos bastante, somos bastante. Te agradezco mucho y el mayor de los éxitos de Vamos Aire, ¿eh? Una mañana. Sí, cuando quieran. Te vamos a acompañar así, nos tiramos ahí al quichá. Vamos a entrar en un rato. Obviamente. Volvemos a estudio, ¿eh? Allí chicos, Karim, Vicky y toda la gente del estudio en ATP.